Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo como el que os traje de cómo decoré este sitio Pero esta vez os lo traigo de mi cuarto Pero no arreglarlas en plan... Cambiarlo todo, o sea, cambiar los muebles y cambiarlo todo, no Sino encontrar sitio a un montón de cosas que tengo por en medio Porque no tengo... Sí que tengo almacenaje pero lo tengo muy mal aprovechado Y también os cuento que este vídeo va a ser una serie de tres vídeos Porque no quería meterlo todo en el mismo vídeo Porque nos podemos morir si meto todo en el mismo vídeo Entonces el primero va a consistir en una parte de la habitación Una pared entera El siguiente será del tocador Y el otro será de... Y el último será de cómo arreglo mi armario Porque, bueno, pues... Ya lo veréis pero lo tengo Que no puede estar peor O sea, es imposible que esté peor No os olvidéis de seguirme en mi Instagram Que os dejo por aquí Que es muy bonito Y creo que últimamente estoy dejando la foto bastante chachis Así que id a seguirme por allí También os recomiendo si os gusta mi Instagram Que veáis el vídeo anterior Os hablé de cinco aplicaciones super guays Para el móvil Para retocar las fotos O para hacer vídeos muy guays Ah bueno, que no os lo he dicho Pero este vídeo va a ser... Todo vlog Lo que pasa es que... Me he comprado una cámara nueva Y entonces, pues... Los vlogs, pues, son un poquito mejores Con mejor calidad Así que todo el vídeo va a ser... Va a ser un vlog Porque he ido haciendo las cosas con... En diferentes días Entonces no podía grabarlo todo con esta cámara Porque no sabéis No sabéis la que estoy liando Para grabar una intro de un minuto O sea, teníais que ver cómo estoy Estoy aquí medio en cuclillas ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sé cómo poner el trípode de la luz No me enrollo más Espero que os guste Y... Vamos a empezar Hola a todos Bienvenidos un día más al canal Bueno, el vídeo de hoy Va a ser un vídeo un poco... Casero Porque... Voy a como a intentar cambiar un poquito mi cuarto Estoy mirando arriba todo el rato Y está la pantalla ahí arriba Y entonces estoy mirando ahí todo el rato Bueno Voy a cambiar ciertas cosas de mi cuarto Ciertas cosas de mi habitación Donde duermo y donde vivo básicamente Os las quiero enseñar No es un vídeo de cambio de decoración Ni nada de eso Sino un vídeo para intentar que las cosas estén guardaditas Que esté todo más bonito Bueno, lo estoy planteando tipo vlog Porque creo que es lo mejor Os voy a hacer un mini haul de las cositas que he comprado Para ahora ordenar todo esto Y... Creo que nada más Vamos a empezar Bueno, mirad El cuarto en cuestión Hoy es que no hay mucha luz aquí ¿Vale? Pero yo creo que al final se verá bien en el vídeo El cuarto en cuestión es Esta zona de aquí Ahí hay un palito Con collares y todo esto Después aquí Donde mi madre ha puesto la planta Y eso que hay ahí abajo Es mi papelera Y ahora me he quedado sin papelera Porque le ha dado ella por poner la planta ahí arriba Estaba esta estantería Que la voy a quitar O sea, esto va a ir fuera directamente Los zapatos van a ir en un zapatero que tengo Que lo tengo lleno de zapatos Pero que no uso O sea, que lo voy a guardar Y voy a guardar estos En el zapatero Después vamos por aquí Se va a ver regular porque estamos a contra luz Pero bueno Por aquí tengo Esto que es como un trozo de caja Pintado Que lo utilizaba para meter aquí las revistas Pero están rotos Se han roto con el tiempo Tengo uno ahí Y otro aquí Y así es como está la cosa ahora mismo ¿Vale? Podéis ver que está todo lleno de cosas Lleno, lleno, lleno de cosas Por aquí más cosas, más cosas, más cosas, más cosas Todo mezclado Todo hecho un desastre Porque es todo un desastre A ver, de momento he comprado un par de cosas Que son tonterías Son dos carpetas y dos separadores Para meter todas esas cosas de ahí Porque creo que las revistas las voy a apilar Y no las voy a meter en ningún sitio Que son dos carpetas Una rosita y otra blanca Después he comprado unos separadores de estos Y luego he comprado dos separadores Creo que llevan el precio Que son de plástico En Primar hay unos muy bonitos Esto está haciendo una cosa rara Bueno, pues eso es lo que he comprado Tengo que ir al Primar esta semana Así que os enseñaré alguna cosilla más que compre O no Porque cuantas menos cosas compre mejor Ahora, no os he enseñado esto Tengo tres plantitas Y aquí tengo una reja Que la tengo súper descuidada Que tenía un montón de ganas de tener una Y al final la tengo súper mal Así que también la voy a arreglar También voy a poner cositas de inspiración y eso Situación actual Bueno, me voy al Primar A ver qué encuentro para el cambio de cuarto Bueno, el cambio de cuarto Lo que estoy haciendo Que es básicamente ordenar mi habitación Más de lo que lo hago normalmente Así que os venís conmigo Bueno, vamos al Primar A ver si puedo grabar allí Que creo que esta cámara es muy poco discreta Para grabar Y a por una libreta No sé si está grabando ¿Y qué digo? Nada Espérate, como no de la pausa Porque ¿Qué? Yo tengo que Que hablas muy bien Hablo muy bien Si tuviese menos voz de tío Mejor Es que yo he puesto no va algo Vamos a ver He comprado cosas en Primar Que os enseño luego cuando yo no pase Sí Porque ahora ya de noche cojo Pero no Bueno, está ya todo el día Hace dos fotos Como veis Me he hecho ondas al agua Ahorramos batería para seguir grabando No desconectamos Volvemos Mirad Son las No sé qué hora es A ver Son las Once De la noche Y estoy aquí Buscando Para Ay, oís mi tripa Me gruñe Acabo de cenar Para decorar Y para Organizar un poco El 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 escritorio Me ha gustado un montón Esta Pero claro Es que esta Mi escritorio no es así O sea, ni tan siquiera se parece A esto Pero me han gustado varias Y estoy aquí Mirando a ver A ver cómo puedo Organizar la El escritorio Qué desastre Bueno Llevo Yo no sé los días No sé los días Para arreglar esto Siempre me tengo que ir a alguna parte Lo dejo todo a medio Todo a medio Todo el rato Voy a intentar Terminarlo esta mañana Por lo menos Lo que no son Manualidades Bueno, el otro día estuve en Primar Que ya lo he enseñado Pero compré cosas solamente Para otra cosa Que vamos a hacer por aquí Entonces no las voy a enseñar Porque en el siguiente vídeo Que es donde Se va a ver eso Pues os las enseño Mira, he puesto aquí Todos mis pendientes Yo iba a Pintar la lámpara Esta lámpara De aquí Esa Lo que pasa Que mi madre Dice Que no la pinté yo Que la voy a pintar mal Así que Os enseño la pintura Yo la iba a pintar Con esta Pintura de aquí Nadie confía en mí Y en mi Capacidad de hacer manualidades Pues Nada No la voy a pintar hoy Voy a dejarla Que la pinte mi madre Y ya os enseñaré El resultado Porque le he dicho Mamá Pues si la vas a pintar tú Grábate Pero dice que no Os la enseñaré Cuando esté terminada Hello Estamos a Sábado Sábado Vosotros sabéis Cuando subo el vídeo ¿No? El domingo Pues Todavía estamos así Voy a meter Todo esto Que son Posits En este cajón de aquí Que no os voy a enseñar Porque está lleno de mi maquillaje Pero está Ay Dios mío Por cierto Voy a enseñar la lámpara Que ya la ha pintado mi madre Voy a ponerla Uuuu Que la desmonto Mira Se ha quedado muy mona En este azulito Aquí lo vais a ver mejor Me encanta He quitado Mira Os acordáis que había un espejo Lo he quitado Lo he puesto aquí Está puesto Donde está el mueblecito este Esto Es otra cosa Que compré En Primar Que no os la había enseñado Creo En el vídeo No No os la había enseñado Que lleva A ver un momentito A ver si la puedo sacar Mirad Es como una pizarra Como la de los cines antiguos A mí me recuerda Es de color El color este oro rosita Y lleva aquí Un montón de letras Para que le pongas Lo que quieras Como la de luz Que también compré en Primar Y me costó A ver si está el precio aquí Mira 8 euros Y mola Porque lleva un montón de letras Y un montón de cosas No sé dónde Plantar las revistas No sé si las voy a guardar Porque es que Las he cambiado de sitio 50 veces Voy a probar A ponerlas aquí Y si no me gusta Bye bye Bueno Voy a empezar con la reja Tengo por aquí Un montón de fotos Tengo una percha Una revista Cosas que he recortado De la revista Así que Voy a ver cómo lo planteo aquí Bueno gente Yo creo que esto Ya está ready Ponga la mano Porque no os quiero adelantar nada Así que Os lo voy a enseñar Me encanta Me super encanta El resultado Me super Ítalo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!